Dentro del ciclo tenemos dos exámenes parciales. Esos exámenes, nosotros acá, nuestros docentes, nos hacen llegar bancos de preguntas totalmente inéditos, lacrados. Pero ahora por competencias. Claro, incorporado por competencias. En proceso, en realidad no es 100%. Y esas preguntas nosotros le facilitamos a la comisión de admisión. Y ellos ya tienen sus propios docentes que van a seleccionar esas preguntas y de ahí elaborar el examen para el CPU. Ese es el proceso. Muy bien. ¿Y este proceso está dando resultados? Bueno, en este ciclo recién nosotros vamos a incorporar este proceso por competencias. Entonces, hasta el ciclo anterior hemos trabajado normalmente, como lo que se ha hecho desde siempre. ¿Y el cambio es brusco? No creo tanto porque no se está implementando en 100% las competencias, sino se está en el proceso. Entonces, no, no es tan brusco. Inclusive en nuestros materiales ahora nosotros ya estamos incorporando una cantidad de preguntas. Hemos exigido a nuestros docentes que nos den una cantidad de preguntas, por lo menos basado en unas capacidades que los alumnos van a responder con preguntas contextualizadas. Muy bien. Ahora, ¿cómo está siendo recibido esto por los estudiantes? Hasta el momento, bien. Quizás, como les decía, la ventaja de nosotros es que tenemos docentes con cierta experiencia en este campo, porque son docentes que trabajan generalmente en colegios, donde ya este sistema por competencias se viene dando pues hace muchos años. Entonces, cuando ellos aplican, acá es la misma metodología, como que ellos ya dominan y los alumnos se sienten bien con esa metodología. Por el momento estamos así, sin embargo, estamos atentos a cualquier situación académica que vaya a ocurrir y si es necesario, pues, convocaremos a los docentes para analizar, ¿no? Analizar todo el sistema, ver qué se puede hacer.